Y listo. A ver, queridos niños, la clase de día es sólido geométrico. Ya. Ahora miren lo que dice acá. Observa, observa las siguientes figuras y encierre en un círculo aquellas que sean poliedros. A ver, los poliedros, querido niño, son los que tienen caras, son los que tienen caras. Hay lo que quitar. Pero caras que sean planos. Por ejemplo, este tiene seis caras que son planos. Lo encerramos. Este también tiene caras que son planos. Lo encerramos. No estoy jugando, no estoy jugando. No estoy jugando. Estos son caras que son planos. Ese no, ese es un cono. Eso no, eso no. Estos son caras. Estos son caras. Esos son los poliedros. Los demás no son planos, son partes esféricas. Solís, nadie está jugando. Nadie está jugando. Ya. Encerramos en el boletín. Nadie. Nada de pero. Encierren el boletín. Sí. Encierren el boletín. Ya. Continuamos. Ya. A mí, David, ya se rastija. Ya, princesita. Listo. A ver. Poliedro, repito, son figuras que tienen, perdón, son caras planas. Los demás que no he encerrado tienen caras redondas, esféricas. Esos no son poliedros. Dime. Poliedros, ya. Ahorita lo vamos a hacer, microcomisión. Yo también quiero avanzar. Ya. A ver. Mira, hijitos lindos. Esta línea donde se juntan dos caras se llama arista. No, arista, hijito, donde se juntan las dos caras. Ahora, lo que está aquí pintado es cara, cara, cara. La esquinita, vértice. La esquinita se llama vértice. Leyó todo el libro, mi amigo. Aquí también está señalando la cara. Acá está señalando la arista. Y la esquina es vértice. Sí, sí, sí. Copio en tu boletín. No seas payasita. Salió, hijito, salió. ¿Salió qué? Vamos. Observa, observa el poliedro y completa lo que corresponde. A ver. ¿Cuántas caras tiene este poliedro? Sí. Seis, hijitos. Sí. ¿Cuántas aristas? A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, ocho. Doce. Doce aristas. Doce. Recuerda, hijito, que aristas son las líneas donde se unen las caras. Ya, préstate. Las líneas donde se unen las caras. A ver, en el techo hay cuatro. En esta pared hay tres más. A ver, cuatro, cinco, seis, siete. En la otra pared, ocho, nueve, diez. En la pared de atrás, once. En la pared de adelante, doce, doce. Número de vértices. Vértices son las esquinas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, ocho. Observa el poliedro y completa según corresponde. Número de las caras. Uno, cinco caras. Aristas. A ver, a ver, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tú sí sabes. Tú sí sabes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco aristas. Cinco aristas. Tú sí sabes. Ahí ya, son vértices, son vértices. Ya, vamos aquí. En el cubo mostrado, a continuación, su arista mide nueve. O sea, escúchame. Esto de aquí, mide nueve, dice. Ok, ya. ¿Cuánto vale la suma de las longitudes de todas las aristas? Doce por nueve, claro. Ya. Dos por nueve, dieciocho. Llevo uno, ciento. Ese, la respuesta. La, 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 la. Dime. Porque hay doce aristas, viejita, doce, doce. Doce aristas. ¿Qué tienes? Doce con nueve. Doce con nueve. Cuenta bien. A ver. Aquí tienes, a ver, cuenta. Donde se unen las caras, esa vista. ¿Cuántos hay? Dos por nueve. Un, nueve por diez, nueve. ¿Qué? ¿Qué? Qué malo. Mira. A ver, vamos al otro. Mira. A ver, vamos a ver. Anda nomás, vuelve rápido. Anda nomás, vuelve rápido. No, estoy trabajando. No, me estoy trabajando. Estoy trabajando. En el siguiente cubo, se sabe que la vista mide doce. A ver, a ver, a ver. Todavía no. Esto no, todavía no. No. Esto mide doce. Calcula el perímetro. Espera, espera. Calcula. Anda nomás, vuelve rápido. Calcula el perímetro de una de sus caras. A ver, a ver, a ver. En esta cara, esto también mide. En esa cara. También mide doce. Y aquí. Doce. Doce. Ya. Me dice el perímetro. ¿Qué hago? O también doce por cuatro. Cuarenta y ocho. Esa es la respuesta. Es ta, 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 ta. Ya. Copia y show. Muy bien, campeón. Mira. Dice, en el mismo cubic rubic del problema anterior, cuánto vale el área de toda la cara. Escúchame. Escúchame. Escúchame, piquito. Escúchame. Escúchame. Cada uno de sus lados, ¿cuánto mide? Ya. Ya. para hallar el área, simplemente se multiplican dos de ellos. O sea, doce por doce. Y ese es el área. Ciento cuarenta y cuatro. Esa es la respuesta. Copio, copio. Ya. Vamos al número nueve, que está al coste. Y casi me pega. Gracias. Voy a guardar mi rastura. A ver, en el mismo cubic rubic del problema anterior, ¿cuánto vale el área de solamente uno de los cuadraditos amarillos de toda la cara? Ya. Escucha. No, no. Un ratito, papá. Un ratito, un ratito. Mira. La cara es así. Ahora, dentro de cada cara hay nueve cuadraditos. ¿Estamos bien? Está pidiendo, dice, ¿cuánto vale uno de ellos? O sea, un cuadradito. Un ratito, papito lindo. Si todo vale doce, cada uno de ellos valdrá cuatro. Mira, mira. ¿Por qué? A ver. ¿Cómo hay uno de esos chiquititos? ¿Cómo hay uno de esos chiquititos? ¿Cómo hay uno de esos chiquititos? Observa con mucha atención el cubo que se muestra en la imagen. Fíjate en los detalles de sus diversas caras. Luego responde las preguntas que aparecen en los recuadros. Teniendo en cuenta que la arista del cubo mide quince. Escuchen, por favor. Escúchame. Mira. Ya. Dice la arista mide quince. Mira, mira. O sea que esto de aquí dice mide quince. Ok. Ahora si mide quince, mira, fíjate. Esto de aquí me irá cinco y esto me irá diez. Fíjate, fíjate, fíjate. Ah, ya entendí. Claro. ¿Cuál es el valor del perímetro de la cara roja? La cara roja seramos sumar quince más quince más quince más quince. Por quince por cuatro. Es más fácil. Ya. Obvio. ¿Por qué? Porque tienes que copiar. Me la doy. ¿Por qué? Ey. El cuadradito pequeño aquí mide cinco, aquí cinco. Si quiero hallar el área, ¿qué hago? Multiplico cinco por cinco. Igual a veinticinco. Copia, copia. y para terminar la clase. En la cara María, ¿cuánto vale el área de los cuatro pequeños rectángulos? Escuchen, por favor, hijitos lindos. Mira, mira. El rectángulo tiene estas medidas. Esto vale diez, esto vale cinco. ¿Cómo encuentro el área? Multiplicando diez por cinco. ¿Cuánto es? Ahora, como dice, hay cuatro. ¿Qué hago? Tomo cuatro de ellos. ¿Y le hago un que es doscientos? O también cincuenta por cuatro, que también es doscientos. Ya. Copia. do de donde mummy de de something Gracias.